Estamos acá realizando el acto para la elección de los consejos comunales, ¿verdad? De nuestro ámbito, y el propósito es en beneficio de la comunidad. Todo en beneficio de la comunidad, si no, nada. Antes por aquí no había consejo comunal, ¿verdad? Y todos dependemos de este consejo comunal para buscar beneficio a la comunidad. Estamos eligiendo hoy los voceros y voceras del Consejo Comunal del Renacer del Garabatado, el cual está en un ámbito, dentro del ámbito de la comuna, dentro de la comunidad garabatado, y tiene aproximadamente 141 familias. Esto es muy importante, puesto que estamos en la democracia participativa y protagónica, y somos nosotros los que de aquí en adelante dirigiremos el destino del país y el destino de la comunidad. Es muy importante el hecho de que nos constituyamos, porque la demostramos, y así es la única vía expedita para llegar a la organización comunitaria, que es lo que necesitamos. Bueno, que nos unamos, o que se unan hacia nosotros, que es fácil para hacerlo, para realizarlo, y nosotros hemos luchado para que se den. Y los que no han podido, bueno, nosotros podemos darle la mano para que se constituyan. Ah, bueno, que vamos y trabajemos en unión todos, y nosotros que vamos a pertenecer prontamente a ellos. Si el toro es una dictadura, que, que, ¡vamos carajo!